El IBEX 35 rebasa los 9.400 puntos este miércoles. El selectivo español ha subido con ganas después de que Grifols haya anunciado que venderá una participación en su filial china a Shanghai Rush por 1.390 millones de euros. Además de la farmacéutica, los bancos Solaria o Aena han sido otros de los valores más destacados de esta jornada. Asimismo, Vodafone también es noticia después de anunciar que ha llegado a un acuerdo con Hutchison para fusionar Three y Vodafone Reino Unido y crear así el primer teleoperador del país británico. Vodafone controlará el 51% de la entidad nueva y tendrá opción a comprar el 49% de Hutchison. Además, Toyota ha subido a máximos de 16 meses después de reelegir a Akio Toyoda como presidente y aprobar la renovada estrategia del grupo sobre vehículos eléctricos. Todo esto en un día marcado por la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense que se conocerá a las 8 de la tarde. El consenso espera que la Fed haga un alto en el camino y no suba los tipos de interés, aunque anticipan un tono duro por parte del Banco Central y la posibilidad de una nueva subida en julio. Por otro lado, también se han conocido la producción industrial de la Eurozona de Abril, el índice de precios de producción de mayo en Estados Unidos y el PIB de abril de Reino Unido.